¿Qué tal? En este vídeo, dándole a continuación al tema que estábamos viendo con respecto a la automatización de dibujo en Trimble Access, veremos ahora algunas funciones de línea para poder continuar o segmentar líneas. Bien, para esto vamos a reconocer algunos comandos, ya hemos revisado la definición de una característica línea, pero vamos a usar el de código de control de línea. En este caso, vamos a finalizar una secuencia de línea, que sería una de las opciones que utilizaremos, y la otra es, comienza una nueva línea, secuencia de línea, y ha finalizado la anterior. Bien, ya yo las tengo acá ya pre-asignados con unos códigos específicos y ya yo los cargue en Trimble Access, como ya hemos visto en los vídeos anteriores, o que ya tengo aquí en el canal. También vamos a usar este, según uno, un segmento específico de un punto de la línea, ¿ok? Pero por ahora vamos a trabajar estos que ya he cargado acá. Ya con eso listo, vámonos acá a Trimble Access y vamos a comenzar el ejercicio. La construcción de la línea típica que hemos visto en los vídeos anteriores básicamente es como esta. Tenemos el punto 1, el punto 2 y la línea. Y el código P, que refiere al punto, y la línea, que es el de control. Vámonos acá y vamos a decirle al sistema que para el punto 3 yo no quiero continuar esa línea. Bien, para eso me voy acá donde dice R-Line, que es terminal línea actual. Y ya con eso, vamos a caber el código. Por eso le damos OpenLine y R-Line. Porque hay que construir toda la estructura completa para que el sistema entienda cuál sería la función básicamente, ¿ok? Ya con eso listo, hacemos unas coordenadas, le damos Enter, almacenar y como ven el punto 3 ya no está vinculado a la línea que hace tener entre 1 y 2. Como ya no está vinculado, el punto 3 está aislado, yo puedo comenzar a construir a partir del punto 3 una línea nueva. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a quitarle el de finalizar línea a la acción esa, básicamente. El punto 4 introducimos las coordenadas y como ven, vamos a darle Enter, almacenar. Ya está diseñada la línea, ¿ok? No tiene nada que ver con la línea entre 1 y 2, 3 y 4 son una línea totalmente independiente. Ahora bien, vamos a utilizar otro código de control, otro sistema de control. En este caso, vamos a utilizar este que está acá, finalizar la línea. Con esto, ya no va a haber continuidad en la línea porque estamos finalizándola y creamos un punto 5. Y como ven, el punto 5 queda totalmente aislado del punto 3, 4, la línea 3, 4 y la línea 1, 2. Supongamos que le quedamos aquí en continuidad a la línea con un punto 6, la de 3 y 4. La vamos a almacenar y como ven, ya se le da continuidad a la línea. Bien, este ejercicio se puede repetir en combinación para hacer los diferentes juegos como vamos a ver con el punto 7, que ahora queda afuera para crear otra línea distinta, que sería esta porque ya se finalizó en el 6. Bien, eso sería todo.